Cuánto tiempo ha pasado, desde que hicimos el trato Que no lo leímos bien, y que a ciegas lo firmamos Tantos años maltratado, por los golpes y arañazos Moratones en la piel, y ese frío color blanco siempre en un papel Hoy solo me queda, esperar a ver si quiere volver Y volver a soñar, ponerme a cantar, dejar de pensar Que no vuelve, no quiere verme más por aquí Que no tienes ganas de que yo me acerque a ti No quieres nada que pueda venir de mí Y no vuelves Sabes lo que piensa O el sitio donde se puede meter ¿Dónde se esconderá? ¿Con quién se acostará? ¿Dónde puede estar? Que no vuelve No quiere verme más por aquí Que no tienes ganas de que yo me acerque a ti No quieres nada que pueda venir de mí Y no vuelves Que no vuelves Dime en qué agujero Se puede meter Que yo no la encuentro Y quiero saber Yo quiero saber Lo quiero saber Que no vuelves Que no vuelves Que no vuelves No quiere verme más por aquí Que no tienes ganas de que yo me acerque a ti Y no quieres nada que pueda venir de mí Y no vuelves Que no vuelves Que no vuelves Que no vuelves Que no vuelves Y 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 no vuelves Gracias por ver el video.